Bailando por encima de cadáveres, el Salón de los Horrores. La detención de una cuadrilla de criminales conduce a las autoridades a un salón de fiestas, a hora y media de la capital, en cuyo subsuelo escondía decenas de costales de presuntos restos humanos. Parece una historia terrorífica, pero es real. Y nos adentraremos en el Salón de los Horrores. Delfina Gómez también inicia pre-campaña la maestra Delfina en Toluca, Estado de México. Pero ¿quién es Delfina Gómez? ¿Cuál es su carrera política? ¿Cuáles son sus estudios académicos? ¿Qué animal le gusta como mascota? Nos adentraremos también en la vida privada de la maestra Delfina Gómez. Y Lili Tellez se le ocurre hablar de más. Pensó que todos eran como el presidente, que el presidente tiene muchísima paciencia. Pero le dice cosas al señor Ovidio Guzmán y su gente le responde con grandes amenazas. Esto es lo que veremos el día de hoy, mi gente. Pero antes, les pido su poderosísimo like, comenten y comparten y díganme qué opinan acerca de esto. También, si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete y serás la onda. Y si ya lo hiciste, muchas, muchas gracias. Yo soy Abuelo Camarena y esto es La Verdad. Duele. Comenzamos. Hola mi gente bella, ¿cómo están? Loco lo llamaban por hacer una refinería. Esto no lo vas a escuchar en las televisores. Chécate el dato. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Inicia pre-campaña en Toluca Estado de México. Es la maestra Delfina Gómez. ¿Pero quién es Delfina Gómez? Chécate el dato. La maestra. La carrera de Delfina Gómez se ha dividido entre la docencia y la política. Gómez Álvarez se licenció en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional. Además, cuenta con dos maestrías. Una en Pedagogía con Especialidad en Planación Educativa por el Centro de Estudios Superiores en Educación. Y la otra en Educación con Especialidad en Administración de Instituciones Educativas por el Tecnológico de Monterrey. Maestría que pudo concluir gracias a una beca. Fue la primera secretaria de Educación Pública Federal Mujer. Fue docente frente a un grupo en Educación Básica, desde el 82 hasta el 99. En el Estado de México, en el 2012, por el Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, quienes postularon a Delfina Gómez como candidata a la presidencia municipal de Texcoco. Esto sin ser afiliada a ninguno de los dos partidos. Fue así que resultó electa frente a los candidatos del PRD, Constanzo de Vega Membrillo, y del PRI, Manuel Cadena Morales, y desempeñó su cargo hasta febrero del 2015. Cuando solicitó licencia para buscar la candidatura de Morena a Diputada Federal 2015-2018, ocupó el cargo de Diputada Federal, puesto que dejó por algunos meses tras solicitar licencia para participar por primera vez como candidata de Morena a gobernadora por el Estado de México en el 2016. En el 2018, asumió como senadora de la República. El 20 de diciembre del 2020, fue postulada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como secretaria de Educación Pública. Delfina Gómez, quien cuenta actualmente con 60 años y su cumpleaños es el 15 de noviembre. De su vida privada se sabe muy poco. Delfina Gómez, soltera y sin hijos, ella es fan de Mafalda. Uno de los talentos ocultos de la maestra es que le gusta tocar la flauta. El amor por los animales. Delfina tiene varios gatitos y perritos adoptados. De hecho, en redes sociales ha compartido algunas fotografías de ellos. Hace unos meses, declaró que está destinado parte de sus ingresos a un refugio de animales que buscará abrir en Texcoco. Pues ella es la maestra Delfina Gómez. Ella es quien se está postulando hoy en día para gobernar el Estado de México. Donde finalmente, si ella logra obtener el triunfo, estaría finiquitando, liquidando al PRI por primera vez en la historia de México. Y esperemos que lo logre. Para poder quitar de una vez por todas al PRI. Yo, en lo particular, no les voy a decir a ustedes, mi gente bella, por quién votar. En lo absoluto, no, 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 no. Siempre y sencillamente yo nada más quiero exponer quién es Delfina Gómez. Como en los futuros videos, vamos a saber también quiénes son los candidatos de la oposición. Y también nos adentraremos en toda su vida personal. Quiénes son, qué estudios tienen y qué logros han obtenido. En un momento, regresamos. Confrontación. Donde la realidad supera la ficción. Confrontación. Escúchala en tu plataforma de podcast favorita. Como un hecho sacado de una película. Como un hecho sacado de la ficción. Encuentran decenas de cadáveres en bolsas. Chécate el dato. Una enorme excavadora en una nave industrial. Un montón de policías y peritos. Un agujero en el suelo y costales. Decenas de costales. Bultos sin forma. Plastificados. Llenos de carne. Ilustrando un nuevo horror en México. Las autoridades aún no saben cuántos cuerpos hay en total. Ignoran siquiera si se trata de restos humanos. Pero la experiencia de un país que cuenta miles de asesinados y desaparecidos cada año. Nos direcciona a la peor de las posibilidades. El hallazgo de una nueva fosa. Ubicada en el subsuelo de un salón de fiestas en Tenango del Valle. Aproximadamente a una hora y media de la capital del Estado de México. Abre una gran cantidad de interrogantes. Algunos prestados de espantos pasados. ¿Desde cuándo usaban este lugar para enterrar cuerpos? ¿Quiénes lo hacían? ¿Cómo es posible que nadie se enterara o que nadie dijera nada como normalmente ocurre en México? A finales de la semana pasada, autoridades federales y estatales detuvieron a nueve personas. Presuntos integrantes de una organización delictiva, presuntamente del Estado de Jalisco. Obtuvieron información, principalmente de la Fiscalía, quien señala como su líder a Jaime Luis N., alias el Pozolero o el 666. Los agentes pidieron una excavadora para romper el concreto del piso del salón y ponerse a cavar. El mismo viernes afloraron los primeros costales. Este domingo las autoridades ya contaban con 46, según se ha informado a medios locales. Bailando por encima de los muertos. Esto es un descubrimiento escalofriante. Muy, muy escalofriante. En un momento, regresamos. La verdad duele, es un nuevo concepto de información. Atrévete a ser diferente. Donde la información no es una necesidad, es una obligación. Encuéntranos en todas tus redes sociales y síguenos en tu plataforma de podcast favorito. Amenazan a Lili Tellez. Lili Tellez, quien es conocida por hablar de más. Quien es conocida por simple, sencillamente abrir su boca a más no poder. Pensando que pues nada más obtiene respuestas vía Twitter y hate en las redes sociales. Pero esta vez se metió con el señor Ovidio Guzmán. Dándole amenazas. Diciendo que le den fentanilo. Porque el señor sufre de ansiedad. Y esto pensó que no tenía repercusiones a lo que alguien, presuntamente del cánter de gente nueva, amenaza a Lili Tellez. Diciendo lo siguiente. Mira bien hija de tu perro. Vuelves a decir que le den fentanilo video y ese te lo voy a meter hasta por el perro. Para que te calles el hocico o te lo callo perro. Atentamente gente nueva. Esto, esto pasa por quererte hacer pasar la graciosa. Por quererte hacer pasar la que yo nada más puedo hablar y no tengo, no tengo represarias. Y hoy resulta que sí. Y esperemos, esperemos que salga bien porque no se le desea la muerte a nadie. Y esperemos que esto lo tenga como elección. De que el abrir la boca por abrir la boca a lo menso puede traerte consecuencias y consecuencias fatídicas. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por tu tiempo. Si aún no te suscribes a mi canal, suscríbete. Te lo recomiendo. Y también te invito a que te eches un clavado en tu plataforma de podcast favorito para que escuches Confrontación y La Verdad Duele. Yo soy Evo Edo Camarena y esto fue La Verdad Duele. Hasta luego mi gente.